Psy Records Te fuiste de mi vida y juraste no volver Quizás fue un capricho, esto no puede ser Gastamos nuestros cuerpos, fue un abuso del amor Forzando tanto el tiempo, creo que fue un error Lo sé, que te vas lejos Y quizás ya nunca volverás Llévate todo, todo lo que te di Lleva mis besos con toda mi alma Llévame junto a ti Llévate todo, no te olvides de mi Lleva el recuerdo de aquellos días Llévame junto a ti Psy Records Forzando tanto el tiempo, creo que fue un error Lo sé, que te vas lejos Y quizás ya nunca te volveré a ver Llévate todo, todo lo que te di Llévate todo, no te olvides de mi 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 Lleva el recuerdo de aquellos días Llévame junto a ti Llévate todo Llévate todo, no te olvides de mi Llévate todo, no te olvides de mi